Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos adelante con la serie de vídeos escuetos y sencillos, cortitos, de un vídeo, un código de avería. En esta ocasión vamos a hablar de la caldera Chafotó Eurocondens Delta. ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, pues hablaremos, sabemos que hay códigos con la A y ahora pues ya vamos a empezar a hablar con la E. El código E02. ¿Qué nos está sucediendo? Bueno, pues hay falta de presión en el circuito de calefacción. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, hemos purgado o incluso con purgadores automáticos pues empiezan a salir la burbujita y ahora se nos ha quedado de presión. Bueno, pues sin presión. Tan sencillo como abrir el grifo de llenado y poner 1,5 bares en frío. Recordar que también el mismo sensor de presión podría estar dañado, fallando. Bueno, la placa electrónica, me he encontrado con casos de esto. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es intentar introducir agua al circuito para que se nos quite este problema. ¿Vale? Recordar, este error o este código de avería, el E02, tiene que ver con falta de presión de agua. ¿Vale? Bueno, amigos, un saludo. Chao.